Cambio de tema, fíjese que ayer por la tarde hubo un operativo que llamó mucho la atención. Fue desarrollado por la Fiscalía del Estado de Puebla en un operativo de la 15 Sur y la 23 Poniente. Al parecer, parte de la investigación que se seguía por el homicidio del joven Aldo Padilla Sid, quien fue asesinado el lunes 16 de noviembre durante un asalto. Sobre este caso, hoy el gobernador de Puebla confirmó que hay cuatro detenidos, cuatro detenidos por este crimen y que ya fueron puestos a disposición de las autoridades. Las investigaciones siguen para dar con todos los implicados en la muerte de este chico que tenía toda una vida, todo un futuro por delante y quien, bueno, perdió la vida asesinado arteriamente por un grupo de criminales, seguramente drogados, que querían quitarle sus pertenencias cuando el chico simplemente no llevaba nada en el momento de ese asalto.